Hola a todos, soy CapturedLeak27 y hoy traigo un vídeo en el que Nova de TagFoss 1 se va a dar de guantazos contra Nova de TagFoss 3 Vamos allá porque se viene sin duda un vídeo espectacular Antes de nada, un par de minutos de contexto ¿Quién es Nova? Bueno, Nova es un personaje de la serie de juegos Yu-Gi-Oh! Jets TagFoss Aparece en el 1, 2 y 3 En el primer TagFoss utiliza este deck que estáis viendo en pantalla Que se trata de ganar con la carta trampa Inversión de Sepultura Exchange of the Spirit, si lo quieres decir en inglés Luego, a partir del TagFoss 1, o sea en el TagFoss 2 y 3 Como lamentablemente esa carta estaba baneada Pues le reemplazaron el deck por 1 en el que sigue centrándose en acabar con las cartas del oponente Pero, pues ya no utiliza esta carta, sino que utiliza más cartas tipo Macrocosmos, Vanisher Fisura dimensional y más cosas Ahora os enseñaré el deck Voy a hablaros un poquito de la estrategia de Nova Bueno, la carta trampa Inversión de Sepultura Actualmente tiene otra... tiene otro efecto Porque le pusieron una rata Pero el efecto original es este Mientras haya 15 o más cartas en tu cementerio Pagan 1000 puntos de vida Ambos jugadores intercambian las cartas de sus decks con las de su cementerio Y así forman un nuevo deck El objetivo es muy sencillo Mandas hasta 15 cartas a tu cementerio Y activas Inversión de Sepultura Tu oponente, que tendrá muchas menos en el cementerio Pues intercambia su deck con las cartas de su cementerio Y le quedarán muy poquitas cartas en el deck Con lo cual perderá el duelo Es más o menos lo mismo que hizo Isisu en su duelo contra Kaiba en el anime Pero, esto tiene truco Porque hay una estrategia mejor En primer lugar, el deck está llenísimo de cartas que permiten robar Tipo Upstar, Hoya de la Codicia Recordemos que en la banlist del Tag Force 1 Se permite a la Hoya de la Codicia Cartas para eligerar el deck Tipo esta, tipo Dragón de Trueno También tiene el Templo de los Reyes Con el efecto original, no la errata Y el efecto original que permite activar Todas las cartas trampa que quieras Durante el mismo turno que las colocas Estamos, las cartas en el Tag Force 1 Tienen los efectos originales Así que por eso estamos jugando así Bueno, pues eso Una vez que tienes todo esto Activas Inversión de Sepultura Pero, hay una estrategia más La estrategia se llama Soul Release Si tu oponente tiene alguna carta en el cementerio Puedes activar Soul Release para desterrárselas De esa manera, cuando actives Inversión de Sepultura Tu oponente no es que tenga unas pocas cartas en su nuevo deck Si es que no tendrá ninguna Activas Soul Release Te recuperas Soul Release con esto Si tienes que activar más de una Tipo que el oponente tenga más de 5 cartas en el cementerio Y ya está Victoria automática En esto consiste la estrategia del deck de Nova En Tag Force 1 Ahora, vamos a ver la estrategia de Nova En el Tag Force 3 Aquí podemos ver el deck de Nova de Tag Force 3 Como podéis ver, extremadamente diferente al primero Sigue utilizando la estrategia de Deck Out Por ejemplo, tiene esta carta Por ejemplo, tiene Necrocara Que si lo destierras Puedes desterrar a 5 cartas del deck del oponente Luego, tiene el famoso combo De Graveskeeper Servant Para obligar al oponente a mandar una carta del deck del cementerio Antes de atacar Que si lo combinas con Fisura Dimensional O cualquier carta que impide desterrar Pues el oponente ya directamente no puede atacar Tiene por supuesto, obviamente Y no podría faltar Grenma Yudaisa Que gana 400 puntos de ataque y defensa Por cada carta desterrada que tengas Así que el objetivo es desterrarte tú mismo Todas las cartas que puedas Para que este bicho alcance Tremendo... Tremenda cantidad de ataque Tiene algunas cartas que he dado Están bañadas Como por ejemplo La destrucción de la carta Creo que la Cyberjarra ya está permitida Pero por ejemplo Creo que esta no A ver Eh... Como es Esta Banlist ¿No? Ah mira Esta se puede a 3 Perfecto Creo que esta es la Banlist actual Si O no Si 2004 Enero Creo que es esta Pues eso En esto consiste el deck de Nova de Tag Force 3 Así que Ahora bien Ambos Nova se van a enfrentar En esta ocasión está Junko La Junko que comentan los vídeos en los directos Para ayudarme a grabar los duelos Durante... Cierto tiempo Yo utilizaré el deck de Nova Tag Force 3 Y ella utilizará el deck de Nova Tag Force 1 Y nos daremos de guantazos A ver quién gana más duelos Después Intercambiaremos los decks Y jugaré yo con el deck de Nova Tag Force 1 Y ella con el deck de Nova Tag Force 3 Y a ver en el recuento final Quién O sea Que Nova ha ganado más duelos Ahora bien chicos Con todo esto explicado Vamos Con los duelos Vamos allá Comenzamos con el segundo duelo Vamos allá Un segundo Ahí Es que claro ¿Cuál es el problema de este deck? El problema de este deck Es que tiene un montonazo de cartas Que destierran O sea Que impiden que cartas vayan al cementerio O sea La estrategia de Nova Inversión de sepulturas Necesita que tengas hasta 15 Mínimo 15 cartas en tu cementerio Pero es que claro El problema Es que este monstruo El Vanisher de las narices Pues Y cualquier otra carta Como la que he usado antes Por ejemplo Ya impide Mandar cartas al cementerio Las destierra en su lugar Y claro Eso significa Que no puedes Conseguir hasta 15 cartas En el cementerio Lo cual ¿Qué significa? Que no hay manera Que no hay manera de ganar Pon un bicho boca abajo Yo voy a invocar a este No tengo ningún miedo Que me quieren tirar Ciberjarra Que lo haga Le faltan narices Para utilizarme a Ciberjarra Le faltan narices No es la Ciberjarra Aunque me va a joder Igualmente un Gran Mayu F F por mi Gran Mayu Mira tengo otro Perfecto Adiós Ciberjarra Te queremos Otro ataque Este ganaba por cada una De mis cartas desterradas ¿Verdad? Si ok Vale Termino el turno 3 cartas en su cementerio Necesita 12 más La situación ya Jodida Es que Tiene que hacerme FTK Es la única manera Bueno FTK Técnicamente no sería Porque llegaría mi turno Y yo perdería en mi turno Pero vamos Que necesita mandar 15 cartas a su cementerio En su primer turno Si no es que No hay manera Si no imposible Vale Mira Esto le va a joder Bueno no le va a joder Porque me va a activar Todas de una Pero digo Toma Ataque Una Que pena que Después de activarlas No vayan todas a la mano Sería genial Me activa todas Y el tornado Aún así Las devuelve a la mano Mira las 4 Me ha activado Las 4 Que pena Que pena que ahora No vayan a la mano Una lástima Y ahora Grenmayu 2.400 2.400 Pues ya está 4.000 por un lado 5.600 Ataque Ataque No Junco No No Utiliza el libro De reglas Hazme perder Por higiene No F Mira Ahora no tengo nada Oye Ahora tiene tiempo Ahora tiene tiempo Ahora no tengo nada En la mano Para Desterrarte Es tu oportunidad Ahora no tengo nada En la mano Para desterrarte Ahora es tu oportunidad Se ha conseguido Buena mano A no ser que yo Ahora misa esta carta Sea justo una Que destierre Todavía puede lograrlo A ver Uh No lo he robado No lo he robado Vale Pues teniendo en cuenta Esta mano Y teniendo en cuenta Su deck Lo que más me conviene Primero Es activar el Cofre De oro sellado Vale Ya empieza a robar Ahora puede ser Que lo consiga Eh Puede ser que lo consiga Porque Si ahora consigue Una buena jugada Yo no tengo Para desterrarle Eh Voy a desterrar Claramente Macrocosmos Porque es la mejor Carta del deck Si consigo Macrocosmos Ya gané Seteo el Magical Y ya esta Porque a ver Para que voy a Activar esta Para que voy a Activar esta Si no va a atacar Para que Voy a activar esta Tan Para que voy a Colocar esta Si no me va a atacar Y aunque me ataque Me da igual Mejor para mi Porque así utilizo El Magical Merchant Antes Bueno en realidad Da lo mismo En el turno De mi oponente O en este Da lo mismo Vale 5 cartas Allí en el cementerio Ok Debe tener otra copia De la tabla De la tabla de contenidos Tun en la mano Un poquito Mala mano Entonces A ver Por lo menos Tiene una mágica Más Para activar Sphero Production No puede atacar No puede atacar De todos modos A ver Es que en el próximo turno Muy probablemente Si voy a tener algo Era ahora Cuando tenía que conseguirlo Pero parece que ha tenido Mala mano Tío Que pena Que pena Por un duelo En el que no tengo nada Ya invoco a Magical Merchant A ver que Me añado Bueno Todavía puede Oye Todavía puede Todavía puede De hecho Voy a activar Otro cofre de oro Todavía puede Y ya en el próximo turno Si tengo Macrocosmos En el próximo Lo que me interesa Tener es 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 Un Gren Mayu Otro más ¿No? ¿Por qué no? Vale Pues A ver Es que si seteo esto Es prácticamente ayudarle Pero es que algo Tengo que hacer ¿No? A ver Algo tengo que hacer Bueno Ella de todos modos No sabe Cual estoy seteando A lo mejor Se acojona Y no ataca Espérate ¿Quién sabe? ¿No? Espérate Oye A lo mejor Se asusta Y no ataca Es que a ver Sí, a ver Setear este monstruo Es ayudarla Porque ella necesita Mandar 15 cartas Al cementerio Y esto le manda 5 Pero es que Tío Es que si no es muy guarro O sea Claro Yo puedo simplemente Ya ganar el duelo Dejándome a este la mano Y ya en el próximo turno Saco macro Saco macro Cosmos Y ya gano ¿No? Pero hombre Vamos Vamos a jugar ¿No? Vamos a tener el duelo Mira Escapación de la piedra mágica Muy buena Ahora poder recuperar Olla de la codicia Y volver a activarla Lo que no me ha gustado Lo que no me ha gustado Es que Es que Nah En realidad no Da igual No pasa nada De todos modos Otra vez Olla de la codicia Muy bien Entre 3 copias Escapación de la piedra mágica Y 3 spell reproduction Que tiene el deck Se hace muy fácil Spamear la olla de la codicia De hecho En el directo que hice yo Jugando con el deck de Nova Creo que lo hice Jugué la olla de la codicia Varias veces en un duelo Así que está bastante bien Mira Tiene ya Mira Spell reproduction Perfecto Ahora las mágicas Que no le ayudaban Va a poder usarlas ahora Mira Ya tiene 12 en el cementerio Con la olla de la codicia Va a tener 13 Está a punto de lograrlo Está a punto 13 Solo dos más Y tener la trampa Una Solo una más Ojo que lo consigue Ojo que lo consigue Ojo ¡Uh! ¡No! Lo malo es que ¡Uy! Cuidadito Porque Como active la trampa Yo voy a recuperar Este Grenmayu Y va a tener mucho ataque Más le vale tener Un libro de la luna ¡Uy! No me digas que no tiene La inversión de sepultura En la mano No No me digas que no tiene La inversión de sepultura En la mano Ahora se puede atacar Ha decidido atacar Al Magical En vez de al Niddle Ok Ya mi Niddle Ya carece de sentido Porque de todos modos Ya Ya tal Ya tiene lo que necesita A ver si tiene la inversión ¡Tiene la inversión! ¡Uh! Solo me quedan Siete cartas En el deck Chaval Solo siete cartas En el deck A ver Cómo conseguimos Ganar ahora A ver A ver A ver Qué hacemos Vale De momento A ver Esto No me ayuda mucho Vamos A poner este Boca abajo Vamos a poner Boca abajo La macrocosmos El Niddle Lo vamos a dejar Así Ehhh Venga Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Ahora Jara de la codicia Vale A ver Mientras no me Mientras no Me haga Perder todas las cartas Que me queden en el deck Mírale por ejemplo Una ciberjarra Jara de la metamorfosis Que alguna de estas será O me O me tire Una destrucción De la carta Todavía puedo Hacer algo No sé Qué voy a hacer Pero bueno Bueno es verdad Las cartas están en el cementerio No en la zona de destierro Pero en Mayu No me ayuda ahí Entonces es posible Que haya cagado ya Lo que podría hacer Es ciberjarra Supongo Vale Jara de la metamorfosis A ver Todavía me quedarán Dos cartas en el deck Con un poco de suerte Si no me las puede quitar Con un poquito de suerte Rezando mucho Hola No me digas Que tiene libro de taillo Uy 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 Como tenga libro de taillo No Tiene libro de taillo Ya me lo Ahora si ya cagué Ahora si ya cagué No Bueno el emulador Se ajustó Trabado Yo no pierdo El emulador Hace trampas Y yo no pierdo Nah Pero ya se ha acabado De todos modos Mira Fíjate si es raro Que Nova de Tag Force 1 Haya conseguido Ganar al 3 Que el emulador Ni lo comprende Y todo Se ha trabado Totalmente El emulador Ay dios Espectacular Absolutamente Espectacular Bloqueadísimo El emulador Se ha quedado En plan Disco rayado En plan What Como Que está ocurriendo aquí Como es esto posible Se ha roto la matrix Vale Comenzamos Upstar Goblin Como digo Ahora ya No he tenido mala mano Ahora ya O lo consiguen El primer turno O está F Ah mira Ahora lo está haciendo bien Ahora solo se ha añadido uno Ah claro Pero porque ya tenía otro en la mano ¿Verdad? Si es el problema Claro Ya Una pena los ciber dragones Los ciber dragones Dan mucho por saco Cuando te salen dos En la mano Es lo malo Ojo Que no lo Que no va mal Oya de la codicia En el primer turno Eso está muy bien Porque ahora con Spare production Y con magical excavation Puede recuperarla Así que Y además Lo bueno de tener Dos ciber dragones En la mano Trabados Es que activas Una excavación Y ya está La recuperas Oh mira Se va a recuperar Hoya de la codicia Muy buena esa Muy buena Que pena que no haya podido Que pena que no tuviera Ningún Upstar Goblin Ni nada en la mano Pero Pero de haberlo tenido Habría podido robar La olla de la codicia En ese mismo momento Y bueno ya está Yo si fuera un duelo normal Con este combo Ya no me puede atacar Y con esto ya Lo activo cuando quiera O sea que esta Es una jugada normal Que podría haber hecho En un duelo normal No estoy haciéndole counter Porque por si no lo sabéis Esto Obliga al oponente A mandar una carta Del deck al cementerio Antes de atacar Y esto Al hacer que no se puedan Mandar cartas al cementerio Pues impide atacar Toma totalmente Así que es un combo Perfectamente válido O te enfrentes Al oponente Al que te enfrentes Vale Comenzamos con el duelo Muy bien Tabla de contenidos Toon Esto ya le permite Mandar cartas al cementerio Y aligerar el deck Está muy bien para comenzar Pero claro Cuando tienes que ganar En un turno Si o si Necesitas más Necesitas más Antes iba bien Con la olla de la codicia Que pena que no tenía Nada más en la mano Para robar Es una lástima Muy bien Tercera tabla de contenidos Toon Menos mal que no Los ha sacado otra vez En la mano Porque el deck de nueva También lo tienes Que se traba un montón El puñetero deck Vale Se añade ciber dragones Se añade los dos Ok A ver que más hace A ver Vale Astar goblin Con la tontería Ya tiene 5 cartas En la mano Muy bien Tiene un 33% De cartas En el cemento Que necesita Olla de la codicia Nada mal Nada mal Porque ahora Si la puede recuperar Puede continuar Destrucción de la carta Bueno 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 Va bien Va bien A ver que más Tiene a la mano Vale Tenía pura traba Pura traba Simplemente Joé Con el puñetero Edopro Tío Me estoy cabreando Es que Mi emulador Va a ter O sea Mi ordenador Va terriblemente mal Gente Va asquerosamente mal Ya tiene 14 cartas En el cementerio Nada mal Vale Spell reproduction Perfecto Recupera destrucción De la carta Pero bueno Está buscando Está buscando La inversión De sepultura ¿No? Setea algo Pone una carta boca abajo A lo mejor es la inversión ¿Eh? A ver Con ese monstruo boca abajo Si ya me ha seteado La inversión Ya cagué Porque Solo me van a quedar 5 cartas en el deck Me las quita Con Esa carta Esa la que se A tomar por saco Vale Parece que así tiene la inversión Ah no Está activando la jarra Creo que no ha robado la inversión Ya da igual De todos modos Ah si Si la ha robado Iba a decir que da igual Porque ya tiene Más de 15 cartas En el cementerio O sea Aunque yo ya invoque a este O haga lo que me dé la gana Ya Ya vale carajo Así que Vale Vamos a tener un turno normal Vamos a ignorar Que conocemos la estrategia Y conocemos que este monstruo Nos va a cagar la vida Y simplemente vamos a atacar Y ya está Muy bien Invocamos A este chavalote Oye pues Con la tontería Voy a perder otra vez ¿Eh? Ni tan mal Ataco Jarro de la metamorfosis Vale Ya no me queda nada en el deck Ok Ya no tengo nada en la mano No No tiene sentido hacer nada más Simplemente Termina el turno Y se acabó Ya está Segunda Derrota Maravilloso Absolutamente maravilloso Nova ya está ganando Más veces de las que pensaba Capturez ¿Cuántas veces pensabas Que iba a ganar Nova? Ni una O sea el Nova de Tag Force 1 Digo Ni una Sencillamente ni una Pero no está mal ¿Eh? Dos victores ya Vale Un ciber dragón solo Eso es porque Tiene otro en la mano Ya tiene dos en la mano Dos cartas boca abajo Cada uno en un extremo Vale Voy a hacer la jugada Más tonta de la historia Y le voy a tirar tifón a una A ver cuál es Vale Eran las dos iguales Eran las dos iguales Ay F Vale Pues Fisura dimensional Una necrocara Necrocara que no puede hacer nada Pero bueno Y le pego directamente Ahí estamos Ahí estamos Ha sido Han sido 1200 puntos de daño Humildes Trabajo humilde Tabla de contenidos Toon Esta Esta solo manda Monstruos al cementerio Así que todavía Puede seguir con su estrategia Una Fisura dimensional No es para nada Definitivo De hecho He tenido yo mala suerte Esta vez Porque justo he robado Lo más suavecito Pasito Pasito Suave suavecito Nos vamos acercando Poquito Poquito En realidad Eso último me lo he inventado No sé si la letra Va en ese orden Tercera Tabla de contenidos Toon Muy bien Ahora el Toon Cannon Soldier Buah Me apetecería Mejorar el deck de Nova En el Tag Force Evolution Eh Ya tengo su deck En el Tag Force Evolution Me apetecería hacer otro directo Pero mejorando el deck Lo malo de ese monstruo Es que no puede atacar este turno Así que Yo ahora simplemente ¡Ay no! ¡Qué miedito! Tiene el Toon Cannon Soldier Lo pongo en defensa Y ya no me lo mata Vale Le voy a setear primero Más Mayon A ver si le hago Mil puntos De daño No, no Hay que ir rápido Hay que ir rápido Ahora mismo Mil puntos de daño No es lo que me va a dar el duelo Lo que me va a dar el duelo Es utilizar la Morphine Jar 2 Y a ver Y a ver si saco algo Que me ayude Porque le estoy dando Le estoy dando varios turnos Le estoy dando demasiados turnos Para mi desgracia Vale Ya he atacado feliz de la vida Pensándose que iba a ser No sé Un amorphine Jar o algo Joder Que mala suerte Justo el nid en la ayuda Justo el nid en la ayuda Terrible No Ya de la codicia Bueno En realidad Igual Si tiene para recuperarla Capaz que le he hecho un favor y todo Espérate Que como me active ahora un magical O un spell Mira ahí está Encima le he ayudado y todo Maravilloso Maravilloso A la venga Hoya de la codicia Ahí estamos Perfecto Actíbala Y roba 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 Ahí estamos Diez cartas ya en el cementerio Ya le falta menos A ver que más Mira la pluma Para recuperar la olla A ver si esta vez Tiene un upstar goblin Para robarla ahora mismo No Parece que no Una pena Una lástima la verdad Pero bueno Eso no quita que en el próximo turno La va a robar igual A no ser que le tire tremendo Needle worm Y a tomar por culo la olla Lo malo es que si lo hago Ya va a tener las cartas suficientes Para utilizar Para utilizar Esa La inversión de sepultura Así que naturalmente No me conviene hacerlo Ha puesto un monstruo acá abajo Pero claro Si estamos jugando Un duelo real No tiene mucho sentido Atacar al monstruo boca abajo Bueno espera El monstruo boca abajo No será No será ese No será verdad Lo voy a tirar El tornado gigante A ver que carta boca abajo tiene La jarra Vale Ok Pues Le voy a tirar Le voy a tirar El needle Ala Habrá perdido Con suerte La inversión No Y le ataco A ver que tiene A ver que es Ese Vale Ok Puede que no haya sido Mi mejor jugada Pero bueno Hoya de la codicia No creo que haya sido Mi mejor jugada Tengo más mayón Pero ya no creo que me lo ataque Ahora como Tenga la inversión Cague Cague Ahora Cague Cague No tendría que haber Atacado con el needle Tendría que haberlo Dejado boca abajo Y ya si quería Activar Lo que lo atacara Ella Y seguro que antes Me ha enseñado El puñetero needle El puñetero canon Antes de colocarlo Pero es que se me había olvidado Tío Y me ataca Al más mayón Se ha comido Mil puntos de daño Que rico No tiene la inversión De sepultura Se me ha olvidado Setear esta Activar esta Por cierto No tiene la inversión De sepultura Todavía Vale Con este combo Ya no me ataca Soul absorption Para recuperar puntos de vida Que es estúpido Pero teniendo en cuenta Que es como si fuera Un dolor normal Pues sería esto Y ya está ¿Para qué voy a poner Al needle en defensa? Si ya sé que no me puede atacar Es que tío El deck también Me está yendo muy lento Ahora eh El deck también Me está yendo lentísimo En este momento No tengo nada Una trampa para usar Alguna carta Como soul release También por ejemplo Joder Es que tío No roba nada Otra fisula Dimensional Setear una carta Puede ser una simple Carta de robo O puede ser ya La inversión Mira macrocosmos A buenas horas Me sale la macrocosmos Del orto Always pause Para dejarme Activarla ya Aunque ya Ya es demasiado tarde Pero bueno Ya es demasiado tarde Mira la jarra Y todavía puede ir al No Al cementerio no Porque está La fisula Dimensional Aquí Rezando Para sacar algo Antes de que me juegue La inversión De sepultura Aunque me da a mi Que no va a haber Milagro para mi No va a haber Milagro para mi No señor A ver La trampa Que ha colocado La inversión Ahí estamos La inversión 500 puntitos Más 500 puntitos Ricos Ahora me Ahí me setea La carta Del fin Mira Me la Voltea ya Maldita Pues nada Otra vez cagué Otra vez cagué Oye Tres veces ya Victoria de nuevo Attack Force 1 Pero que está pasando Aquí Le tengo que dar el primer turno Porque si no Se teo Macrocosmos La activo en su turno Fin del duelo Vamos a dar margen De todos modos Yo creo que sabemos Ya que No Attack Force 3 Es el claro ganador Pero claro Hay que dar Tiempo Hay que dar Oportunidades Otro Star Goblin Bien Olla de la Codicia No está mal Porque puede ser Que la recupere Si tiene alguna Carta para ello Y tiene una mano Larguita Que bonitas Mis fundas Mira que bonita Ilustración Me encanta La verdad Es muy linda Jo Tan mala mano Tiene esta vez Madre mía Ya solo con este Monstruo Es casi GG Y en cuanto 7 Macrocosmos Y GG Absoluto Retorno Macrocosmos Una estrategia Que le va a encantar A Yunko La necrocara Albanish Ahora Palvanish Palvanish Rico Rico Alvanish Rico Rico Mira un gran Mayu Not bad Not bad Aro Tengo que activar El Macrocosmos Por cierto Ahí estamos Macrocosmos Que no ve Ninguna prisa Porque ya De todos modos El Vanisher Hacia lo mismo Pero bueno Cuatro cartas Boca abajo Me quiere intimidar Pero no sabe Que yo soy un loco Seguro que son Cuatro trampas De robo Y me va a activar Todas luego Uy Un monstruo Boca abajo Vale Ahí estamos Y venga Vamos a atacar Ojalá sea la ciberjarra Así me invoco Cosas No Mejor la jarra De la metamorfosis Así mando más cartas Al cementerio Y puedo utilizar Return Y revivir a Grenmayu Con más cosas Mira efectivamente Mira otro Grenmayu La mano Vale Todavía no Me voy a esperar Al próximo turno Para Para Tener más cartas En el vanish Nada Da igual Esto para qué Si no voy a perder Por puntos de vida Vale En el próximo turno Magical Merchant Para mandar Más cosas al cementerio Y ya Grenmayu invocado Return Invoco otro Grenmayu Y necrocara Y ya Pego con todo Ya pego con todo Vale Ya verás Cuando llegue Mi turno Ok Vale Pues venga Esto a mi mano Magical Merchant A ver si puedo mandar Cosas al Vanish Ok Perfecto Pues venga Perfecto todo Grenmayu Destrucción de la carta Jara de la codicia Vale Me va a activar A las 5 A ver Solo una Ok Destrucción de la carta Que además Necrocara va al Vanish Muy bien Otro necrocara Espérate Que gano por Deck Out Y ahora Return Este Y este Mira que rico El poder de Nova Libro de la luna Tiene seguro Sabía que tenía Libro de la luna Por eso he hecho el paripé Para invocar al segundo Grenmayu Ahora bien Como tenga un segundo Libro de la luna No Parece que ya no Parece que ya no Ya no Tremendo bofetón De 9000 puntos De ataque Por eso he activado El return Porque me imaginaba Que iba a tener Libro de la luna Lo podría haber activado Después de que me usara Libro de la luna Pero eso ya habría sido Demasiado troll Habría sido como Ella habría pensado Que se salvaba Después de eso Se habría llevado la alegría Y luego se le habría quitado De un plumazo Con el return Nah, nah Pobrecilla El emulador No se puede creer El tremendo poder Que he conseguido Que se traba Maravilloso Empezamos con la segunda parte Del vídeo Ahora Yo utilizo El deck De nova Tagfoss 1 Pero bueno A ver si deja de copiarse De mi Y Y ella El deck De nova Tagfoss 3 Vamos allá A ver quien consigue Más victorias Voy a volver a activar La musicota Que no se porque Se ha desactivado Y listo Vale Ok Ya directamente No se puede hacer nada Ya está Así sin más Ala Ya no se puede hacer Absolutamente Nada Muy bien Aquí es simplemente Cuando se termine Este duelo Yo elegiré Tener el primer turno Y listo Porque si no Otra cosa Es imposible Simplemente Imposible Imposible Es que no se que quieren Que haga Nah No se puede hacer Absolutamente nada Pa que Pa que No Pa que Pa que Si no se puede hacer Nah Pa que De ellos parece Que no haya perdido Hasta la trampa Míralo que rico Ahí está el Gren Mayu No la trampa No la había perdido Pero mira que rico Ese Gren Mayu Que rico 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 Que rico Me va a pegar 4000 de un soplido 4000 de un guantazo Llega mi turno Tabla de contenidos Toon A ver Venga Vamos a intentar Hacer algo Yo que se Puedo hacer un poco El paripeno Ahí estamos Thunder Dragon La estrategia La estrategia es añadirse Solo uno Porque así puedo Así puedo mandar más cartas Al cementerio Pero bueno Solo me quedaba uno Vale Un poco más Poco más Hay por hacer Poco más 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 A ver si me invoca un segundo Gren Mayu Y terminamos ya el duelo En este turno Y encima es que el deck De nuevo Attack Force 3 Tiene más cartas ¿Sabéis? Así que ni siquiera se puede ir A The Cout Porque tiene más cartas Que el mío No ha sacado un segundo Gren Mayu F En fin ¿Qué se lo va a hacer? Vale Me pega Ahora ¡Actívate Ciberjarra! Que no Que es la jarra De la metamorfosis No tengo un culo No tengo un culo Un culo No tengo un culo Eh, pero tengo 25 cartas Estos guapas En el Vanish Irónico que el deck Se trata de tener 15 cartas En el cementerio Como mínimo Y literalmente No tengo ni una ¡Qué maravilla! Ahora si tuviera la carta Del profesor de Tokuji Que permite ¿Para qué voy a seguir? Que permite Robar cartas Si tienes cartas En la zona de destierro Y ninguna en el cementerio Creo que era así Algo así Robabas dos Creo que se llamaba Chaos Dorou O algo así No sé, no me acuerdo Pero molaría Tener esa carta La verdad Molaría Vale, ahora tengo El primer turno Así que ahora Las probabilidades De ganar Aumentan Un poquito más Un poquito al menos Vale Vamos a setear Todo antes Porque quiero Y porque puedo Ahí estamos Activo 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 Me voy a dejar Me voy a dejar esta Por si robo Otra copia O unas provisiones De emergencia Y sin más Vale Tabla de contenidos Toon También es verdad Que las cartas Habría que robarlas De una en una Porque si te sale Algo como Dragón de trueno O tabla de contenidos Toon Te conviene más Ir haciendo esto Antes de seguir Añadiéndote cartas O sea Antes de seguir Robando cartas Porque imaginaos Que me salen Dos tablas de contenido Toon seguidas Las probabilidades Son bajas Sí Pero no nulas Abstar goblin Hoya de la codicia No está mal Encima tengo La excavación De la piedra mágica Para recuperarla Vale Abstar goblin Otra vez Vale Excavación De la piedra mágica Nada mal Estas dos fuera Me recupero Hoya de la codicia Junko tiene que estar Temblando de miedo En plan Madre mía Que ya me va a ganar Y la pobre no sabe Que todavía no tengo La inversión de sepulturas Boca abajo Mira Ahora sí puedo hacerlo ¿Veis? Ahora me añado Solo un ciber dragón Y ahora Me añado El segundo Aunque en realidad Acabo de cagarla Porque Si me hubiera añadido Los dos Descartaba los dos Con excavación Y ya está Aunque bueno En realidad igual Porque tengo más cartas Así que Vale Ya de la codicia De nuevo Ahí estamos La activo Ahora ya sí que Robar inversión de sepultura Molaría eh Ahora ya no me quejaría La verdad Si puedo robarla Legado Esper Reproducción Todavía puedo activarla Para sacarme otra olla De la codicia Y sigo sin tener La maldita inversión De sepulturas ¿Por qué a mí me tarda Tanto en salir Esa porquería? Me cago en todo Vamos hombre Ay no me sale tío Y no me sale Junco flipando Porque estoy robando Un montonazo de cartas Y yo flipando Porque no me sale tío Dale Seteado Y no tendría que haberlo hecho Bueno Que más da Moya de la codicia Otra vez Ya me estoy quedando Sin deck tío Vamos Déjame ya Déjame robarla ya Joder Me cago en todo Tío Me cago en todo Libro de tallos Fuera Libro de tallos Fuera Carra Yo si que me cago En la puta He robado Tanta mierda Y no tengo La jodida Trampa Me cago en todo De verdad Me cago en todo Me quejo Porque no tengo La trampa Del orto Ocho cartas En el deck tío Ocho Puñeteras cartas En el deck Y no he tenido Narices De robar La condenada Inversión De sepulturas Me cago en todo Lo cagable Me cago en todo La madre que me parió Y no la he robado Tío Y sigo sin robarla Y sigo Sin robarla Y sigo Sin robarla Y sigo Sin robarla Ay dios Que asco De vida Que da igual Que ahora voy a robar Una Y tengo la reproducción Para recuperar La olla de la codicia Pero es en plan Tío En serio Como es esto Posible De verdad Como demonios Es esto Posible Bueno Espérate Que en realidad No puedo mandar Mágicas al cementerio Así que En realidad No puedo Añadirmela Toda En realidad No puedo Añadirmela Oya Genial Absolutamente Maravilloso Absolutamente Maravilloso Tío Increíble Esta Para añadirme El soul release Va a ser A ver Realmente no puedo Hacer nada más ¿No? Que voy a poder hacer No puedo hacer nada Madre mía Ahora como me tire Alguna mierda Que me haga robar O algo Una destrucción De la carta Por ejemplo Me revienta Treinta cartas En el cementerio Tío Treinta cartas En el cementerio Y no he tenido Narices De robar La inversión De sepultura ¿Vosotros Os podéis creer Que esto es normal? ¿En serio? ¿En serio Esto a alguien Le parece normal? Madre de Dios Yo de verdad Que no puedo Con mi vida Me cago en todo Tío Me cago en todo Y me invoca El spirit ripper ¿Para qué me invocas Al puñetero spirit ripper? Como me quite la pluma Me voy a enfadar No No me la he quitado Ok Me cago en todo Ay Dios mío Que vida tan terrible Vamos a andar No me Ah es verdad No puedo robar Por el reckless No puedo robar Por el reckless Es verdad Lo olvidé Pues nada Madre mía Termino Termino el turno Y tengo que irme Un segundo Así que dejo esto Así en pausa Ya estoy ¿Qué ha pasado? Me ha reventado Ya estoy ¿Me ha reventado? ¡Hala! Jarra de la metamorfosis Tú Oye pues No sé por qué Me lo ha puesto No sé por qué Le he invocado boca arriba Le habría invocado boca abajo Y me reventaba Porque me hacía robar Y ya no podía Por fin Por fin Por Dios Ya era hora Madre mía Lo que me ha costado Tener la puñetera inversión Vale Ya está Ya por fin Tengo la puñetera inversión De sepulturas Ahora No Solo A esperar ¿No? No puedo hacer mucho más A esperar sin más Ahora yo tengo Un deck de 30 cartas Y ella directamente No tiene ninguna Así que Me cago en todo Me cago en todo Ahí tengo que quitar El chain off Pero ella no sabe Que yo tengo Dos libros De la luna Boca abajo Ya verás Adiós libro Detallo Adiós libro Detallo Te queremos Todavía no he perdido Solo necesito Un turno más Ahora molaría Una carta Para robar Así utilizo La pluma Y me recupero La jarra De la metamorfosis Y no solo Tengo un monstruo Para defenderme Mira De hecho La tabla de contenidos Me permite añadirme No No me permite robar Pero me permite añadirme Un monstruo Así que por lo menos Tengo una defensa Por lo menos Tengo una defensa Güey Por lo menos Tengo una defensa Oye Algo es algo A resistir No puedo hacer otra cosa Más que resistir Madre mía Ya pierde Por favor Ya pierde El pinche duelo Me puedes matar A este monstruo Con el necro cara Pero esto solo hacen mil Y me quedan dos mil trescientos Y aunque tengas algo más Tengo dos libros De la luna Ya ríndete Bueno No te rindas Pero digo Ya pierde Más mayón Se mamó Se mamó Con más mayón Se mamó Se mamó Con el pinche Más mayón Ahora Pégame Dame duro Dos mil Me va a dejar Con mil Mil trescientos Y mil Estoy vivo 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 Estoy vivo Para que veas Mi suerte Para que veas Mi condenada suerte Ya está Se acabó Se acabó Por fin Madre mía Por Dios Lo que ha costado A ver Que tal El tercer duelo Estupendo Tengo tres trampas Y no tengo Ningún recles Que bien Como mola Como me quite la inversión No me la ha quitado Vale No he perdido Una tabla de contenidos No he perdido Dos de estas No Maldición Maldición ¿Qué habrá seteado? Me pregunto ¿Qué habrá seteado? ¿Para qué activa esa? ¿Se cree que lo voy a ganar Por puntos de vida o algo? Macrocosmos Ya no se puede hacer nada Ya no se puede hacer absolutamente nada Vamos a terminar rápido el duelo Vamos a terminar rápido Ahora a perder A perder cartas A perder Ya es que Macrocosmos no Todavía me puedo defender De la fisura dimensional O del Vanisher O del otro monstruo De 100 puntos de ataque Y 1000 puntos Y 2000 puntos de defensa Todavía de esos Me podría defender A ver si Si tuviera una ciberjarra Pero Pero el Macrocosmos Ya Ya Es game over total Por eso Por eso en estos duelos Tiene que ser el Nova de Tag for Sun El que tenga el primer turno Porque es que si no es imposible Es tal cual imposible Ahora ya simplemente Cuando se acabe este duelo Pues yo tendré el primer turno de nuevo Y a ver si consigo sacármela de nuevo Con otro Super combazo Porque si no Poco más puedo hacer Con otro super combazo Tío Otro puñetero super combazo Que me permita robar 30 cartas En un turno Pero haga que la puñetera Que la puñetera inversión de sepultura Se quede abajo del todo Yo es que alucino Alucino Por cierto ¿Queréis que os haga un truco de magia? ¿Veis esos 4 monstruos En el campo de Junko? Vale Cuando diga 3 Van a desaparecer todos Sin que yo haga absolutamente nada ¿Vale chicos? Preparaos ¿Vale? Vosotros atentos A la de 3 ¿De acuerdo? Pero todavía no voy a contar Espérate 1 2 Atentos Truco de magia 3 Ahí estamos Maravilloso truco de magia Ahora Necrocara de nuevo ¿Se habrá ido la inversión de sepultura ya? A ver La inversión de sepultura Aún no se ha ido ¿No? Ok 4.950 puntos A ver si invoca ya un Grenmayu La madre que te parió No por favor Es demasiado poder No No Que pedazo de bofetón Me acaba de meter Tremendo golpe Mira Ciberjarra Venga una Ciberjarra Solo para ayudarla A ver si roba de una puñetera vez el Grenmayu Y me revienta ya Es que darle al Surrender Me da Me da cosa Parece feo darle Mira un Grenmayu Y justo yo tengo la Ciberjarra boca abajo Ay Dios Ahora ya no te vas a reír hija Ya no te vas a reír Es que ¿Quién te manda a invocar al Grenmayu justo ahora? Ay pobre Pagarás por eso Era para ayudarte A tener en la mano Al Grenmayu Mira que invocarlo Justo ahora Mira que invocarlo justo ahora Ay Dios Las casualidades de la vida Mirad que larga la tengo por cierto La tengo larguísima A ver Mira Ahora en este turno se voy a robar A ver si consigo ya robar Una destrucción de la carta Y me voy a tomar por saco yo solo Lo voy a hacer eh Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y terminamos ya con esto Venga lo voy a hacer yo mismo A tomar por saco Me voy a matar yo solo Dame una destrucción de la carta Si no la he perdido ya ¿Qué hace? Pero si se van al cementerio Ah Querrá recuperar a Necrocara ¿No? Y que se vaya al Vanish Por mi bien Por mi bien la verdad A ver Destrucción de la carta Vale Destrucción de la carta Sigue en el deck Perfecto Me voy a matar yo solo Esto ya se ha vuelto Una competición De a ver quién mata Antes a quién Ella a mí O yo solo Y este Boca abajo Es el Needle Creo También lo También si puedo Le ataco También si puedo Le pego Tendría que haber utilizado Antes el Thunder Dragon Aunque creo que perdí uno No me acuerdo Ah no No perdí ninguno Vaya Que pena Vale Reples El templo Robo dos Oh eh Y ahora no voy a robar La destrucción De la carta Tío Alucino No No puedo hacer nada Robo una Venga Esa destrucción De la carta Mira En serio Como no la robe Me voy a cabrear Eh Vamos tío Porque no me dejas Robar Ni siquiera Esa Déjame robarla Hombre Increíble Flipo Ya no tengo Más cartas De robo Joder tío Es que A ver O sea Si Podría haber utilizado La tabla de contenidos Tune Y podría haber usado El dragón de trono Pero he pensado Nada Me quedan cartas Pocas cartas En el deck Voy a robarla Enseguida Y no la he robado Me cago en todo De verdad Me cago en todo Lo cagable Flipo En serio Flipo Con que no haya Robado Esa Ahí está Destrucción de la carta Literal Era la siguiente Carta Que asco De vida Bueno Da igual Al menos Me he matado Yo Esto cuenta Como mi victoria Me he matado Yo solo Increíble Soy Ni siquiera Valgo Para suicidarme Tío Ni siquiera Valgo Para suicidarme No Cuando tienes Que mandar cartas Al cementerio Si no tienes No pierdes Eso solo es Si no puedes robar He bugueado El juego No pierdo No tengo No pierdo He bugueado El juego Lo he bugueado No tengo Y no pierdo Otro turno Que no voy a perder Por cierto En el próximo Tampoco pierdo Espérate Ahora cuando llegue Mi turno Lo enseño Es por el Es por el Reckless Robo dos Y me salto Dos Drufeis Por eso Básicamente No he perdido Todavía Espera Le voy a tirar Un libro De la luna Ahora Ahí tienes Ahora ya Sí Ahora ya Ahora ya Solo tiene que acabar El turno Y se acabó No Mi templito No Cuanta maldad Eso ha sido Muy cruel Mi pobre templo No le había hecho Nada malo Me ha dolido Honestamente Me ha dolido Y me devuelve Todo el deck Vamos He recuperado Mi deck ¿Cuánto? 6900 6900 6900 Y bueno A toda por saco Y ahora tengo Pura basura En la mano Flipo Y ahora tengo Pura basura Ay Dios Yo no voy a conseguir Ni una victoria Ya lo estoy viendo Ya estoy viendo yo Que no voy a lograr Ni una win Genial Ya toda carta Va al cementerio O sea Toda carta que vaya Al cementerio Va el Vanish En su lugar Que guay Que guay Genial Por si se va Al Vanisher ¿No? Por si se va Al Vanisher A tomar por saco A ver Primero Thunder Dragon Me voy a añadir Los dos de una Porque total Añadirmelo De uno en uno No serviría Porque irían Al Vanish Irónicamente La mejor jugada Es añadirte Los Thunder Dragon De uno en uno Pero Todas las veces Que he tenido La oportunidad De hacerlo Había la excepción Y era mejor Y era mejor Añadirse Los dos de golpe Irónico La verdad Esta no puedo Activarla Porque no puedo Mandar cartas Al cementerio Si no El combo Era activar La trampa Y luego Las provisiones De emergencia Pero claro No puedo Otro guantazo Estoy esperando Por si me sale El Cyber Dragon Que tenga Una mínima posibilidad O sea El Cyber Dragon No perdón La Cyber Jarra Porque si me saliera La Cyber Jarra Pues por lo menos Mira Algo podía hacer Pero es increíble No me sale Increíble Tío No me sale Literal Nunca me sale Lo que necesito Yo Este corazón De las cartas No lo entiendo La verdad Yo no entiendo Este corazón De las cartas Está eligenando El Death Porque capaz Soy de robar Una tabla De contenidos Zoom Si activo La olla De la codicia Ahora Y venga A ver Una olla Nada No me sale Upstar Goblin Estoy llorando Mientras juego Básicamente Estoy llorando Mientras juego Y se ríe Y se ríe Y se ríe Ahora Y me sale La jarra De la metamorfosis Tío Pues mira ¿Sabes lo que te digo? Mando a ese Y me lo añado Con la tabla De contenidos Toon ¿Qué os ha parecido Esa? Ala Lifehack Ya no he perdido Nada Maravilloso Good Goblin Venga Mira Tengo la trampa Maravilloso No cago en tus muertos Me ayuda de mucho Tener la trampa Vamos Tengo la trampa En la mano Y una carita feliz Ahora solo me falta Tener 15 cartas En el cementerio Ay Dios Que asco Espérate Que la ciberjarra Se va Lo sabía Que asco de vida Que asco de vida Tío Que asco de ciberjarra Que asco de ciberjarra Ahora Toco saco Cuatro mil puntitos De vida más Cin Quinientos puntitos De vida más Vamos Otro guantazo Venga La fiesta De las bofetadas Sí Y quería Robarla Para Para Setearla Y matarte El monstruo Pero Mi suerte Tenía Otros Planes Qué mala es Eh No me deja ni el templo de reyes Eso ya es maldad Pues te vas a enterar Que te voy a setear otra O sea Te voy a activar otra Dos o una absorción Le ha gustado Tener puntos de vida Le ha molado Haces bien en subirte Los LP Porque estaba Por invocarte Arra Con 30k ATK Venga Templo de los reyes Toma Me lo destruyes Aquí tienes otro Toma ¿Ahora qué? Ahora qué Ahora qué Ahora qué Arran Me he equivocado Ra Ra Arran Y le digo Ran Y justo es este El último Ay Dios Venga Súbete los puntos Súbetelos Disfrútalo Y gózalo bien Toma Punta un cannon soldier Bueno espera Todavía puede activar el efecto Toma 500 puntos de daño Toma 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 Pa' que lo goces De hecho Creo que ha ganado Más puntos de vida De los que ha perdido Con el efecto del Toon Cannon Porque le quito 500 Pero es que luego Como ha ido al Vanish Ella gana 1000 O sea que encima Salgo perdiendo Si activo ese efecto Encima salgo perdiendo Tío De verdad Maravilloso Venga A ver ahora Si lo logro Joder Ahora necesito Ahora estaría muy bien Tener por lo menos El templo Para ir ya robando Un poco más Y esperar A la inversión De sepulturas Molaría mucho Lo bueno es que Por lo menos Puedo recuperar La ya de la codicia Así que En este turno Ya voy a robar Más cartas Pero conseguiré Por lo menos El templo Que está a 3 copias De momento no De momento Ni templo Ni templas Voy a descartar Estas dos Que no me sirven Y por favor Un templo de reyes Que así puedo robar Más cartas Venga tío No me jodas Cago en su puta madre Tío Cago en todo ¿Por qué no la robo? Joder Mira todo por culo Esta y esta Total Las otras dos trampas Ya me dejan robar Dos cartas más Venga Otra vedolla De la codicia Junco estará pensando Madre mía Esta vez si me gana Esta vez me va a reventar Y no sabe que tengo Una mano asquerosa Vale Por fin He robado esto Por fin Oh eh Vale Un reckless Voy bastante bien Ahora solo me falta Robar la puñetera trampa De una vez Vale Otra carta mágica más Y ya puedo recuperar La olla de la codicia Lo cual está bastante bien Vale Bien Vamos Tengo la trampa Vamos Creo que esta vez Si ya gano el duelo Hoya de la codicia Vale Ya está La activo por activarla Y el puto en sodio Para cuando Para cuando Me enfrente Al abuelo Ya está Ahora si ya se acabó Exchange Y ya está En face Y se acabó Por fin La madre que me parió Por fin No va a ganar una No va de Tag Force 1 Ahora ya se viene derrota Se viene derrota La primera carta Que me va a jugar Es el banish Ya veréis El de 1600 La primera carta Ya veréis La primera Ojo La primera No La segunda entonces No La trampa No Por una vez Que la tengo En mano Inicial Por una vez Que la tengo En mano inicial Otra cita Ahora necesito La pluma Básicamente Ahora necesito La puñetera pluma No jodas Por favor Que me descarte La jara De la metamorfosis Ah No ha atacado Siquiera No sé por qué La verdad Ah Porque era el primer turno ¿Verdad? Claro Era el primer turno O sea Me había olvidado Ya todo Estos van al banish Así que Me añado dos Y ya está Vale El upstar Por lo menos Mágicas y trampas Y van al cementerio Así que Sin problema Mira ahí tengo La pluma Vale Me activo Reckless O sea Me activo El templo Muy bien Me seteo El Reckless Activo La pluma Me descarto Uno de estos Me recupero La trampa Muy bien Ahora sí El Reckless Me recupero La trampa Y me añado Y robo Una carta más Vale Buena administración Del hogar goblin A ver si tengo suerte Y robo una olla De la codicia Y luego una excavación De la piedra mágica Con eso me recupero ¡Vamos! Espérate Que todavía No hemos perdido El duelo Espérate Que todavía No hemos perdido Espérate Bueno A ver Me sigue permitiendo Robar dos cartas Así que Supongo que no está tan mal Vale Una ciberjarra Ok Robo otra más Spell Reproduction Solo tengo una carta mágica A la mano Me cago en todo Vale Pues Me viene mejor El tem La ciberjarra Ok Once cartas En el cementerio Venga Me falta poco A ver si no me activa Algo terrible Como invocarme Un ba Bueno Si me invoca un vanisher Me la pela La verdad Y la jarra De la jarra De la Ay no ha atacado Vale Ok Cagaste la verdad Cagaste Cagaste Como juego Un vanisher Uff Creo que no le ha salido Creo que no le ha salido Un vanisher Soul Release Molaría que me salga Vale Perfecto Vale Este doble es mío O eso espero Spell Reproduction Mando al cementerio Mando al cementerio Hallado la codicia Ok La activo de nuevo Muy bien Excavación Otra vez Tengo 14 cartas En el cementerio Voy a ir utilizando Soul Release Esto No Aquí están las suyas 1, 2, 3, 4, 5 Va a perder un Un necrocara Pero bueno Es necesario Es necesario Doble necrocara Ostras Me quedo con 4 cartas En el deck Maravilloso Me he quedado con 4 cartas En el deck Ahora esto Esto fuera Y esto fuera Me recupero otra vez Soul Release No te voy a dejar Un pinche turno Soul Release Fuera Bien Perfecto Vamos Pierderá Ok Me parece bien Juegame esa Ay carajo Pues te vas a enterar Tenía otra excavación Tenía otra excavación Ahora sí Ahora sí Inversión de sepulturas Pero bueno Vamos Otra victoria para Nova Vamos Ya van dos Y esta vez teniendo yo El segundo turno Vamos Lo logré Lo logré Me cago en su vida Ya está Ya con el vanish Ya no se puede hacer nada No Encima pierdo la trampa Me cago en todo Ha sido su venganza Tío Ha sido su venganza Ha sido su total Y completa venganza Me ha destrozado Por completo El vanisher Y la destrucción De la carta Me cago en todo Que tremenda Reventada Me ha pegado Ahora Tremendo Tremendo La verdad Tremendo Absolutamente Tremendo Y majestuoso Las cosas Se reconocen Tremenda paliza Me ha pegado Ya me te cuida Está Yoni-chan 3000 puntos De vida Y ahora otros 500 Porque sí Porque quiere Y porque puede Venga Ahora una ciberjarra Ahora por fin Me sale una Como invoque otra vez A un Grenmayu No invoques A Gren Mayu No invoques A Grenmayu Vale Ha invocado otra jarra Es que ya me estaba yo Viendo venir Que iba a pasar lo mismo Ahora ya si puedes Vaya y no lo roba Venga Gana más puntos 2000 más Mira destrucción de la carta Voy a intentarlo ahora Voy a intentar ahora Matarme a full Voy a robar Todas las cartas Que pueda Y me voy a tirar Una destrucción De la carta A ver si puedo Matarme yo solo Voy a ver Voy a aligerar el deck Todo lo que pueda Y luego destrucción De la carta A ver si puedo A ver Vamos a ver si puedo Matarme Primero ciberdragón Primero thunderdragón Perdón No sé por qué lo llamo Ciberdragón Ya no tengo otro Para añadirme Ahora una olla De la codicia Toma una olla No tengo ningún Templo siquiera Brutal Olla de la codicia Para mí Para mí la olla Para mí Otras dos Que he robado Ahora A ver Tengo otra excavación Fuera y fuera Otra olla De la codicia Para mí A no ser que robe Templo de los reyes No me voy a poder matar Con olla de la codicia El pobre Estaba Adelantado A su época El pobre Estaba adelantado A su época Otra tabla De contenidos Toon Otra tabla De contenidos Toon Spew Reproducción Oye Si se cansa De esperar Y le da el subrender La victoria es mía Que quede claro Oye ¿Por qué no robo Ningún templo De los reyes? ¿En serio he perdido Los tres? Flipo Bueno Pues nada Ay ¿Por qué no? Ay ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me deja Activar esta? No me deja Activar Card Destruction Me siento Estafado Estafado La verdad Absolutamente Estafado No me ha dejado No me ha dejado Suicidarme Tío No me ha dejado Suicidarme Seguro que no me ha dejado Suicidarme Porque de haber Activado esta carta Habría perdido Automáticamente Y el juego Y el juego me ha impedido Perder Hay Un duelo más Y terminamos Que ya llevamos O sea Antes hemos jugado 40 minutos Con ella Teniendo el deck De Dark Force 1 Y ahora llevamos ya 40 minutos Conmigo teniéndolo Es que este duelo Era derrota Desde el principio Básicamente Desde el primer turno Ya era derrota Pero bueno Por no darle Al surrender ¿No? Me estará escribiendo Una biblia O se habrá entretenido Con algo El móvil Ya se ha cargado Así que mientras Oye Si pierde por tiempo Esto cuenta como Mi victoria Si pierde por tiempo Esto cuenta como Mi total Rotunda Y absoluta Victoria Que lo sepáis Oh oh El return El return Que va a invocar Alguna necro cara Y así me manda ya Tomar por saco ¿No necro cara? No necro cara ¿Cuántas jarras Boca arriba? Mira la Morphine Yari Y sus hermanas Mira que bonito Mira que bonito La Morphine Y sus hermanas Que lindo Que bonito La familia reunida He escrito mal Morphine Pero por cierto Pero bueno Que se va a hacer Ouch Doloroso Doloroso 3-4-5 No sé para qué activa esta A ver Ahora son 5 Ahora se me deja Ok Ahora ya no me queda nada En el deck ¿Me dejará uno así robar? No Ya no me deja robar Qué pena Quería suicidarme robando No se ha podido ¿Qué se lo va a hacer? No puedo ni activarla Ahora se acabó De momento la mano Bastante culera Las cosas como son Tabla de contenido Stun Otra tabla de contenidos Stun Un templo de los reyes Sería espectacular Vamos Sería increíble Robarlo Ya no puedo robar nada Poco abajo Poco abajo Esta No Mejor robar una carta extra Porque al final Las provisiones Iban a hacer lo mismo Abstar Goblin Hoya de la codicia Vale Ahora Un templito Estaría increíble Cagún Tu madre Tío Que ganas de llorar No tengo nada Que tienen el primer turno Vale Le he quitado un Vanisher Y un O sea Le he quitado dos Vanisher No está mal A lo mejor Ha tenido mala suerte Y ahora no ha robado nada Mira Si no tiene ningún Vanisher Ni ninguna Ni ningún Macrocosmos He triunfado Como si me quiere invocar Como si me quiere invocar Bueno Ya me ha invocado un Vanisher Bueno Pero da igual ese Vanisher Porque yo ahora Le tiro Libro de la luna Y sigo tan feliz A lo mío Por favor No me actives Macrocosmos Vale Menos mal No me ha activado Macrocosmos Todavía Hay posibilidad Activar Me añado Solo uno Ahora si viene bien Ahora si Uy cuidado Ahí Ahora si Ahora si Muy bien Activo uno Vale Soul Release Me viene bien Activo otro He robado dos Esta para recuperarme la olla de la codicia Sí 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 Supongo Sí Soul Release Fuera No En realidad está fuera Lo siento Dreckless Vale Ya tengo el Exchange Pero necesito una carta mágica más Para garantizar mi victoria Perfecto Vale Soul Release 1,2,3,4,5 Muy bien Vale Ahora Spell Reproduction Me recupero una vez más Soul Release Perfecto Soul Release Activado Le quito la única carta Que le quede en el cementerio Oye En este duelo He tenido mejor mano Menos mal Muy bien ¿Por qué no puedo? Ah claro Porque es una trampa No tengo templo De reyes Es verdad F A ver Dejar esta aquí Porque si no Va a robar Va a tener ya cuatro más Se la activo ya Y Bueno Con que Ataque a mi Morphin Jar Ya pierde Así que A ver ¿Qué ocurre? No tiene deck Vale Pues ya está Eso Eso hemos visto Que ha ocurrido Gente Pues nada Con esto chicos Despedimos el vídeo Han sido un montón Noce de duelos Al final el recuento No lo he contado Pero bueno Yo creo que es evidente Que gana El Nova de Tag Force 3 Porque como ha hecho Junko en el penúltimo duelo Únicamente tienes que jugar El Vanisher O el O el O el Macrocosmos Ha sido el Vanisher ¿No? Si ha invocado el Vanisher Ha invocado a Vanisher Luego ha activado La destrucción de la carta Y me ha quitado La inversión de sepulturas Y con eso ya GG Así que El ganador absoluto De este vídeo Es el Nova de Tag Force 3 Pero Pero El Nova de Tag Force 1 He de decir Que ha conseguido Más victorias De lo que esperaba Tengo que ser sincero Algunas sabía que iba a ganar Porque A ver El Nova de Tag Force 3 Es verdad Que con una sola carta Ya gana Pero El Nova de Tag Force 1 Con el primer turno Si tienes suerte Puede hacer lo que yo he hecho Que es Pues Hacerte el combo Al primer turno Y ya está Y ganas así de esa manera Pero Aún así Es muchísimo más difícil eso Que Que el deck de Nova de Tag Force 3 Por lo tanto Ganador indiscutible Nova de Tag Force 3 Espero que hayáis disfrutado Muchísimo del vídeo Chicos Enorme agradecimiento A Junko Por haberme ayudado Con los duelos Y poco más Queda por decir Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós